Están dando ganas de bailar un pinche pillón bien loco Pinche pillón bien loco Pinche pillón bien loco Pinche pillón bien loco Ay papá y la miseraya Ay papá que a tus hijos vuelan Vámonos perros ¡Vámonos perros! Ven Esa harina Mirad que me voy a dar un paquetito para que me quede, es porque se rey que con unos bolillitos Para unas tortas con jamón, jamón, jamón del buen Pinche pillón bien loco 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 Jolín López Las cumbias son pues sanas, las que bailan con ganas Las cumbias son pues sanas, las que bailan con ganas Muevete, muevete negra Muevete, muevete negra Muevete, 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 muevete negra Hola Y yo que te deseo amor, que importa, esta es la última El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame ¿Por qué me miras así, mientras me viste sin ti? Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer, para mal engañar Ya no te mueves los labios, y me insinúes tus brazos Eres tan bello y sensual, que no sé si me iré, ahora o mejor o después Y yo que te deseo amor, que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así, y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus senos de hombre, que sientes cada vez que me voy Música 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 Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava, para salir a pasear Piensa que cualquier detalle, la venta pulizará Que la parte está muy corta, que prefiere un pantalón Que con esa vida en falta, pensará que es de lo peor Y de muy grande su boca, con ese la pisa Que al barrio nuevo al tocador, y se lo tiene que cambiar Y el color de los zapatos, no va nada con el poco Una blusa más clarita, le combinaría mejor Y las manos no le lucen, como ni aza natural Van corriendo por espantes, en la siente es a pintar Oh, 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 oh Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava, para salir a pasear Piensa que cualquier detalle, la venta pulizará Si quizás un parenteo, se lo pide salvo A ver, se le va para adelante, se lo pide con esperanza Si tiene esta vez seca, y se lo ha tenso de cara Saca mi crema del buzo, y las que empieza a picar Ya la besa, se las cuantas, pues me hace regresar Y si yo pido el perfume, que le regalo con nada Y aprovechando la vuelta, se pondrán los pupilentes Y se despilará la cita, se se lavará los dientes ¡Vamos! ¡Vamos! No sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como una flor 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 Me marchó Me marchó Yo se perdí Pero ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Ay! ¡Cómo me duele! Si vieras cómo duele perder tu amor Cuando a Dios te llevas mi corazón No sé No sé No sé si pueda Pero ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Ay! 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 Como me duele! ¡Ay! ¡Cómo me vuelve! ¡Ay!